El programa de las ferias y fiestas en honor a la Virgen de la Vega será de calidad y variado. Como ya es habitual, la Plaza Mayor acogerá 15 conciertos gratuitos desde el día 7 de septiembre con artistas como Iván Ferreiro, Fangoria, Efecto Mariposa, Carlos Gino, Los Almantinos, Naif, Inblauc y Nubes de Malta. Unas actuaciones que culminarán el día 15 de forma muy especial. El broche final en la Plaza Mayor de Salamanca lo pondrá una actuación conjunta de Clara Montes que ofrecerá un concierto con la joven Orquesta Sinfónica Ciudades Alamanca, que será el 15 de septiembre. Como saben todos ustedes, la joven Orquesta Sinfónica Ciudades Alamanca cumple 10 años desde su creación y también hemos entendido que era un espectáculo especialmente singular y de reconocimiento. La Plaza Mayor también celebrará del 9 al 11 de septiembre una nueva edición del ciclo etnoelmántica. En el apartado escénico un año más, el Teatro de Calle cobrará gran protagonismo y la quinta edición del Festival Internacional de Artes de Calle. Este festival se va a desarrollar entre los días 8 y 11 de septiembre en las plazas de Anaya y la plaza del Liceo con la participación de 10 compañías y 35 pases en total. El programa se completa con los conciertos de pago en el multiusos de Los Suaves, Mónica Naranjo y Tonino Carotone con Tomasito y Los Delincuentes, el espectáculo 40 al musical del 8 al 11, el Mercado Romano del 9 al 12 de septiembre, los conciertos de San Román y la ofrenda floral con los fuegos artificiales. ¡Suscríbete al canal!